Leviatán, señor del laberinto, dios de la carne, el hambre y el deseo. Leviatán es la deidad absoluta en el universo de Hellraiser, un dios con forma de rombo tridimensional, quien gobierna sobre los Zenobitas y todo aquel que se encuentre en sus dominios. Leviatán es el creador de los Zenobitas, un ser consciente cuya única obsesión es poner orden en el caos y cuya existencia es más antigua que la vida misma. Leviatán vía a los seres humanos como criaturas caóticas y sería por este motivo que mantiene una guerra personal contra el caos que traen consigo. Una de las formas de aplicar el orden en los humanos es atacarlos con rayos negros de luz, los cuales proyectan los temores y pecados mentalmente. Esto obliga a los humanos a experimentar una tortura mental, hasta que inevitablemente sus propios pecados acaban con su cordura. Los poderes de Leviatán son un misterio, así como su fuerza y eternidad. Sin embargo, Leviatán tiene un punto débil. Cuando alguien intenta resolver la configuración del lamento en el infierno, Leviatán comienza a debilitarse y se oculta en la forma de un cubo para recuperarse. A lo largo de los siglos, algunos Zenobitas han intentado oponerse a las órdenes de Leviatán. Cuando esto sucede, Leviatán envía a otros Zenobitas más fuertes para castigarlos, pero si las cosas se complican, invoca a Flagelum para que despierte y reinicie el orden en el infierno.